¿Por qué es importante la atención integral de la primera infancia? Porque los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo integral de tus hijas e hijos. Hará que desarrollen habilidades para triunfar en la escuela y en la vida. Garantizará que crezcan con salud, buena nutrición y que se enfermen menos. Permitirá que aprendan a quererse y a vivir en armonía con las demás personas, alejándoles de la agredencia. Reducirá la repetición escolar y los problemas de salud que se pudieron prevenir oportunamente. Haz de su primera infancia el mejor inicio de su vida.